The voices in my head keep on telling me to pray Cause I'm spinning like a carousel, circling the train Hit the bottom of the bottle, I don't want to feel the pain But that is all I got for now, I don't want to talk about The voices in my head keep on begging me to stay If I pull the trigger now, then the demons go away And I know my time is coming, so there ain't no time to waste The powerlifting is a strength training that is basically In trying to lift the maximum weight in the three movements that we have Like the sit-down, the press-back and the dead weight In Spain it's true that it's more recent In around the 60s, but it's true that it started in the 50s As this sport, although it's true that in the early days Se levanted big weights, as we know more in the strongman In the ancient Brescia, the big stones and so on Obviously, all this has been developed until the day of today That we have a discipline like this, which is the powerlifting A ver, really se puede dividir en femenino y masculino Y después, dentro de estas hay, pues, ocho categorías en cada uno Sobre todo determinado por el peso Aunque también se puede dividir a nivel de edad Tenemos los subjunior, junior, absoluto y los máster Dependiendo del franjo de edad, pues puedes entrar en uno de estos Pero siempre está determinado por el peso corporal Eso significa que yo tendría que competir con chicas que están entre 47,1 hasta máximo 52,0,0 No, entrarías ya entonces en la categoría de menos 57 Yo he competido este año, de hecho debuté en el regional de Canarias en 2023 Y ahí lo que haces, pues, es una EP2 Que es para un regional, para pasar el filtro para poder ir a un nacional Siempre tienes que cumplir con unas marcas mínimas establecidas cada año y revisadas Entonces, si tú pasas ese corte, pues podrías ir ya a un nacional Y el nacional, el que yo fui, es una EP1, pero del junior Esto quiere decir que yo competí con atletas que están entre 18 y 23 años Pues mis marcas más tochas, por así decirlo, hasta el momento Son las que saqué justo en el nacional, ahora a finales de septiembre de 2023 En las cuales levanté 120 de sentadillas 62,5 de pre-banca Y 132,5 de peso muerto Sí, la verdad que en este deporte tienes que llevar bastante constancia, disciplina Y tienes que tener una determinación para cumplir con lo que te pautan Ya que siempre tienes que ir ligado de la mano de profesionales Como puede ser, obviamente, un entrenador o entrenadora Y normalmente, pues te acompañas también de un nutricionista O alguien que te pueda llevar el tema dieta Porque está totalmente ligado y correlacionado con lo que haces Al final, el alimento es el combustible del cuerpo Y es lo que va a hacer que puedas tener un mayor o menor rendimiento Claro, yo lo que hice fue un poco la estrategia de tomarme unos días del trabajo Porque soy fisioterapeuta y demanda mucha actividad física al final Entonces, descansa un poco Para no tener ese nivel de estrés tan alto Ya que de por sí ir a una competición te pone nervioso Imagínate, pues un nacional Entonces, lo que hicimos fue pautarlo De manera que yo tenía una dieta con el nutricionista específica para la competición De forma muy individualizada Con lo que requería mi cuerpo para ello Y simplemente estuvimos en constante feedback Para poder llevarlo al dedillo y al detalle Siempre iba acompañada de mi entrenador Y nada, fuimos con un par de días ante la acción Para que el tema de las fluctuaciones de peso a nivel del traslado y demás No afectasen tanto Y lo controlamos bastante bien A ver, tienes que tener mucho cuidado Sobre todo si estás como raspando la categoría Porque al final, tú una vez vayas Tú tienes una hora determinada para pesarte previo a competir Entonces, entras, te pesas Si entras en categoría, bien Pero si no, pues tienes como máximo una hora para intentar entrar Claro, y ahí entran un poco las locuras que hace la gente De cortes de agua Intentas ir al baño, caminar Hay gente que intenta hacer que suden Para bajar ese pico que le queda Porque es muy arriesgado Porque el tema del peso puede ser determinante No tanto a la hora de tirar Que también, si haces un corte muy grande Pues luego te puede afectar a nivel del rendimiento de la competición Pero se afecta sobre todo cuando hay empates Cuando hay empates, gana el que menos pese a nivel corporal Porque tiene que decidirlo Entonces, pues cuesta mucho el que te arriesgues de esa manera Claro, a ver, una vez tú te peses Ya estás libre de pesaje, por decir Entonces tienes un determinado tiempo Para entrar luego a calentar, a hacer movilidad Y como tal aproximar para ir al campeonato Y demostrar en tarima todo lo que has trabajado Entonces, ¿qué es lo que hace gente? Pues muchos, como van con el corte ya del peso bien Luego reponen ¿Qué es lo ideal? Que vayas con un dietista Y te marque lo que realmente te va a dar La energía y fuerza Y que ese combustible que tú te vas a meter en el cuerpo Te sirva a posteriori Porque luego la digestión y todo te influye A la hora de levantar Tú imagínate que vas muy empachado Y de repente en mitad de la tarima te da por tener que ir al baño Estás apurado o lo que sea Y los nervios y todo te influyen mucho Además de la cafeína Otras cosas que te puedes tomar de suplementación Entonces hay que tener mucho cuidado con eso De luego empacharte de más Realmente yo creo que cuando estás en la tarima Es como que haces oídos sordos y vista borrosa Es decir, en ese momento yo sé que tú tienes la grada chillando A los jueces así súper atentos a ti y demás Pero estás tan concentrado en la barra y en ti Que yo creo que lo único que piensas es Esto tiene que subir Esto tiene que salir Y voy a darlo todo al 100% Porque son segundos en los que tienes que Intentar aplicar la máxima fuerza posible Para conseguir esos kilos en tarima Y que después se repercutan en la clasificación final Efectivamente, es una cosa que te pide De hecho, sales y estás tan focus A mí me han dicho Es que tienes unas caras que yo digo Pero es que no te sale tener la otra Porque estás tan metido dentro Que es imposible salir de ahí Sobre todo si llevas el focus Y sabes la mentalidad que tienes que tener Pues realmente esto todo Se lo tengo que dedicar a mi entrenador Que está ahí detrás de la cámara viendo Porque él fue el que al final Cuando yo estaba entrenando en el gimnasio de la universidad Estudiando el grado Él me veía y veía ahí como que había cierto potencial De que me podría venir muy bien el entrenamiento de fuerza y demás Entonces, él me propuso que probase a ir entrenando con los básicos y tal Y le fuésemos metiendo kilos Corregir técnicas siempre Yo nunca he tenido bastante prisa De hecho, en un inicio casi no tenía ni pensado competir Y yo dije, puf, es que hay mucho nivel Las chicas son muy fuertes Y al final, ¿cómo voy a llegar yo a un nacional? Pero poco a poco, pues al final Empecé con él Una planificación que fue muy bien Y luego tiré en el rectoral de la universidad Que fue una competición Meramente como un poco para tocar el deporte Sin ser nada oficial Y ahí yo dije, esta es la mía Este es mi deporte Me gusta un montón Y vamos con ello Fuerza Huanche es el club al que pertenezco Y es uno de los tres que existen en las Islas Canarias Contamos con Fuerza Huanche, Élite Canarias y Canarias Trans Pues nosotros somos un club Que tú te afilias a él Y durante todo ese año deportivo Pues puedes participar en los distintos campeonatos Que existen en el calendario deportivo de la AEP Que es la Asociación Española de Powerlifting Sí, es apropiadísimo Porque además es fuerza Que es la clave de este deporte al final Y Huanche porque es la raíz al final Nace aquí en Canarias En concreto en Tenerife Y ahí está Adrián, Concepción y Ricardo Al pie del cañón Para que esto que empezó con dos personas Pues al final se genere una gran familia detrás A ver, el cardio siempre está adentro Porque siempre tienes que hacer Una parte más aeróbica Para mantener tus funciones vitales Y el corazón y los pulmones en su buen estado Pero sí que es verdad que no es el foco principal De hecho normalmente no suele estar pautado en sí En el entrenamiento Sino que yo vengo por las mañanas Hago mucho calentamiento, movilidad Trabajo mucho Sobre todo porque como tengo el conocimiento Pues hacemos prevención de lesiones Y bueno, preparar el cuerpo en sí Para lo que te viene Porque son cargas muy grandes Y tú no puedes empezar de Acabarte de levantar a tirar 120 barras Entonces tú vas poco a poco Aproximas y demás Y ya empiezas con los básicos que te toque Pues puede ser uno O pueden ser incluso los tres Después obviamente Que la gente se piensa Que solo hacemos esto También hacemos accesorios Compensatorios Ejercicios auxiliares Que nos sirven para potenciar Esos puntos fuertes o débiles Y también pues compensar en sí No es solo hacer pecho Sino hacer espalda Tiene que siempre estar Bastante equilibrado el cuerpo Porque necesitas que todas las partes Funcionen bien No, no es ni solo piernas en sentadilla Ni es solo brazo en press bank Al final utilizas todo el cuerpo De hecho son movimientos De hecho multiarticulares Que lo que significa eso Es que utilizas muchas articulaciones Se ven involucradas Y al utilizar muchas articulaciones Pues utilizas los músculos en sí Que están alrededor de estas Pues los agonistas Que son los que se mueven Y los antagonistas Que son los que estabilizan Y demás Entonces tú tienes que tener fuertes Ambas partes Porque no sirve solo Tener los que van a levantar Si después eres inestable Y la barra no sube recta Porque todo eso Luego en competición Las normas son las que son Y te pueden pillar Y dar nulos por ello también Yo creo que también Podríamos añadir El camino de la psicología Porque al final La mentalidad también Es muy importante Y tienes que estar A nivel de salud mental Pues bien No solo por sentirte bien Contigo mismo y demás Sino porque esto es un deporte De alto rendimiento Que al final te exige Unas marcas Que muchas veces Te pueden frustrar Lo puedes tener Como una barrera mental Y hay veces que incluso Pues no puedes superar obstáculos Debido a eso Entonces es verdad Que es un conjunto multidisciplinar Que tienes que tener ahí detrás Es el entrenamiento Que es obviamente De las cosas más importantes Nutrición Porque el cuerpo Tiene que alimentarse Y estar ahí al 100% La parte psicológica Para todo el tema Que requiere de exigencia Y a nivel también De competición Sobre todo Si quieres ir Y después Pues la parte Por ejemplo De fisioterapia También para la hora De rehabilitación A la hora de prevenir De descargar Porque este deporte No es tan lesivo Como la gente se piensa Sino es más bien Sobrecargas musculares Es lo que es más Suelo padecer Pues yo creo que Por como se ha visto En estadísticas No mucho Sobre todo Porque el índice De obesidad A nivel infantil Es brutal Y no puede ser Que en una isla Que tenemos Muchos recursos Sea esto así Yo creo que Falta mucho asesoramiento Mucha información De hecho Bueno Yo no soy la más indicada Para hablar de este tema Porque no tengo La titulación Pero sí que Sí que me he informado Porque es necesario Y tengo un buen Nutricionista detrás también Que ante cualquier duda Me va a resolver Pues agradecer A todo el equipo De fuerza guanche Que ahí están siempre Gestionando todos los papeles Que hacen que todo Sea mucho más fácil A mi entrenador Claramente A Moy Que es mi nutri A mi pareja en eco A mi familia Que está ahí también Siempre apoyando Con llamadas Soportando mi día a día A mi madre Mi hermano Y mi hermana Y bueno A toda la gente que me quiere Que yo sé que está ahí detrás Mis futuras competiciones Pues dependen mucho Del calendario deportivo Ahora estamos un poco A la espera Es verdad que Subieron las marcas mínimas Entonces Hay que ajustar un poco No podemos ir directamente A la Copa Nacional Que era uno de los primeros planes Pero bueno Siempre hay que adaptarse Y desde que salga el calendario Ya nos ponemos manos a la obra Aunque estemos ahora Encaminados Y siempre trabajando Cuando tengamos la fecha Pues lo haremos De forma un poquito Más específica Una de las cosas Más importantes Que tienes que hacer Es el movimiento Porque el movimiento cura Y les animo Simplemente a dar un paso Porque ustedes deciden Si es un día más O No 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 ¡Suscríbete!